Tengo falta encontrar a un polis ¿Cuál? Ya, ya comenzaría ¿Usted va a venir a lo de la expedición o se queda aquí con el Marshal? Vale, sí, la compañera también Vale, pues si vamos todos, les esperamos aquí con los caballos Así como pregunta Vamos a la establa por su caballo Sí Sí, vale Creo que el otro nos metió Ahí está Ay Dios, ni a verla Ay, 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 mi a verla Mira, esta es la pistola Ah, vale ¿La Volcánic? Ah, esta, esta bien Ahora vemos un poco más Tiene un poquito más de daño que la tuya 1 2 6 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 17 17 18 18 20 20 20 21 21 22 22 23 21 22 23 23 24 Gracias. Ya sé dónde es el primer lugar. Al siguiente nos tendrán que enguiar los compañeros y luego el otro queda cerca de Valentine's. Vale. Pues creo que ya podemos partir, ¿no? Sí, claro, por lo que sí. Vamos al de manzana... como se llame. ¡Gracias! El chocolate siempre entra... Deténgase, deténgase en un momento. Acabo de ver como una persona corriendo por aquí. Sí, acabo de ver a alguien corriendo Ah, ok Como que se escondía dentro de los hotboots Vale ¿Eso ha sido un tiro? ¿Cómo? He escuchado como ¿Eso ha sido un tiro, Alex? Sí ¿Sabes de un tiro? No Pero sí que me ha asustado Porque me sabéis a vosotros No, 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 yo he visto una persona corriendo aquí ¿Sabes más o menos para dónde ha tirado? Izquierda, derecha Claro, mata a un puma Que se va para matar a un puma Ah, coño Vale, vale, vale Me sigue preocupando un poco lo de la persona que ha dicho Pero... ¿Quién? Es que yo tampoco... No sé, ¿lo ha visto él? No te he escuchado hablar un poquito más Que lo ha visto él, digo Vamos Ah, para allá Oso Mira, por ahí Aquí tema osos Fuma lo que sea Sí, 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 sí Bueno, pues por eso voy con el fusil Fumas, osos, lobos, como lo que sea Esta zona de osos y lobos A ver como otra vez es en el mapa que está puesto una zona que es Grizzlies En plan de... ¿Será ese campamento de ahí? Sí, es ese Tiene pinta Uf Joder Cuidado que son adiosos, ¿eh? Sí Sí, sí, tranqui Es que mira que esto lo que tienes que ver... Joder Realmente necesitan un forense para saber lo que ha pasado aquí Hostia puta Eh, ¿cuántos cuerpos hay? A ver, yo he contado tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco por las calaveras Bueno, bueno, sí Calaveras, por desgracia Ahí hay otro empalado Vale, ese Uy, espérate Cuidado Espérate que casi hay siete ¿Recuerdas por qué estaba...? Joder Vale A ver ¿Recuerdas por las calaveras? Creo que he visto al oso ¿Usted camina? ¿He escuchado a eso? ¿Dónde está? Sí Ahí, ahí ¡Ah! Que esté en recta allí Pasando esta roca de allí Sí, sí, yo también lo... Creo que es el compi, le está atacando ¿Y ese caballo de quién es? ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, la madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No mires atrás! ¡Ay, Dios! ¡No me recuerdan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! 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 Gracias por ver el video. Buen día, Alex. No es por meterte prisa, pero a lo mejor va siendo hora de salir de aquí, ¿eh? ¿Y los demás? Algunos ya están y otros tengo que ir a por ellos todavía. Vamos. Creo que he terminado con todos o casi todos los que quedaban. Vale, aquí enfrente. Vale. ¿Estás limpio de osos? Sí, bueno, he tumbado como tres o cuatro. Creo que esté limpio. Y yo he tumbado otros cuantos también. No creo que esté limpio, ¿eh? No, yo tampoco. ¿Has visto como seis osos juntos? Sí, no. Una ha escapado. Una ha escapado, ha continuado el camino recto. Creo que... ¿Cómo decirlo? Los cadáveres están expresando. Eh, sí. Eh, echarme un cable a ver si alguno veis a la compañera. Sí. Porque entre tanta maleza... ¿La has visto? Ay, Dios. ¿Eso era parte también de lo que había que ver? Eh, pues no lo sé. Bueno, vivir... Joder, macho. Yo reconozco una cosa. Este bosque... Este bosque está maldito. Pues sí. Aunque por ahora vamos a ver que la maldición no nos quita una compañera. ¿La compañera dónde está? Eso es lo que estamos mirando. A ver, ¿dónde puede estar esta mujer? A ver... Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Vale, va, 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 va. Ah, joder. Es que se camufla con el traje, macho. Avisa que le hemos... Ah, bueno, sí. Vamos a darnos prisa y... Porque no quiero estar aquí ni un minuto más. No, ni tú ni nadie. Ahora las malas son las caballas. Es que no sé dónde están. Vale, menos mal que solamente es agarañazo. No, no, no. Me estamos. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a ver. Pero por ahora... ¡Ay, Dios santo! ¿Qué ha pasado? Pues si te puedo contar la historia en un lugar menos este. Sí. Ya has comprobado que esos cadáveres estaban mordidos por persona y todo eso, ¿no? Eh... Mira... Más o menos, sí. Sí, dejámoslo en que sí. He visto muchas cosas ahí. Vamos al siguiente punto y vámonos. Sí. Eh... Vosotros... Ah, nos falta un caballo. Eh... Eh... En el camino hay uno, creo. En este camino, de aquí a la izquierda. Eh... Está el lucero, pero no... Es como si no estuviese, ¿me entiendo? Sí, no entiendo a razones. Sí, sí. ¿Cuántos sansa...? Ah, pues mira si entienda a razones. Vamos a ver si entienda ahora a razones. ¿Ahora sí? Vale. Ah... ¿Queréis volver a por caballos o vamos al siguiente punto? Ah, sí. Ah, al otro lado, al otro lado. En este bosque de demonios que no se sabe qué está pasando. Eh... Vale. Le prefiero ir al de Valentine. Por lo menos ese... Eh... Sí. Yo también lo prefiero, la verdad. Y ahí no puede entrar un oso. Vale, pues vamos a... Un manzal de Valentine. Siguiente me traigo el rifle. Una cosa le digo. Con la maldición de día que llevamos hoy, seguramente nos ataca una manada de mapache. Eso no iba a decir. Los ataques vienen todos por ahí donde no tienen que atacar. Pero ¿cuántos han aparecido en un momento? Eh... A ver, pues si... Si John... Yo de repente he escuchado mucho ruido. A ver. Vamos a hacer cálculos. John... Se ha cargado a cinco, creo que ha dicho. Yo me he cargado a todos. Cinco, seis... Que sí, que sí. Que eran como... Que yo literalmente estaba viendo los cuerpos y de repente han volado por encima mío como viejosos. Escúchame, que yo he rodado en media montaña. Eso es lo que te quiero decir. Que sí, que sí, que... O sea, yo he visto la estampida de osos y he dicho... Salve si quien pueda, eh. Uy, que la pasta es mi caballo. Hay algo ahí, eh. Corre, corre. Sí, 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 sí. ¡Corre, no! Corre, corre, corre. No, no pares. Sí, porque encima esto es también zona de osos. De hecho... Sí, no, de hecho... Pero aquí concretamente es donde siempre se queda alguien. No, señor, no. Madre mía, maldito Shrizzly, macho. Es lo que tiene... ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! No lo sé, no lo sé, no lo sé. Vámonos, vámonos. Sigamos por aquí. Escúchame, cruzar el... No le gusta el agua, tira para allá. Cruzar, cruzar, cruzar. ¡Que vienen, pero que vienen! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Se está casando mi caballo! ¡Corre! ¡Corre, se me está casando el caballo! ¡Y se me está casando el caballo! ¡No va a comer! Sí, creo que ya estamos. Vamos, frente a poco. ¡Todo el caballo! ¡Todo el caballo! ¡Todo el caballo! ¡Nos vemos en el que se atan! ¡Todo el caballo! ¿Cuál es? Ehhh, estamos todos. Ya lo que nos faltaba, eh. Yo estoy empezando a sospechar que esto no es una cosa romana. No es... A ver, normal, normal. Creo que tenemos idea completo, la verdad. Creo que la... Sí. Eso, sí. Por lo menos... Yo creo que la vieja esa, en vez de caníbal, es satánica o algo de eso. A mí no me pagan lo suficiente para esto. Eso iba a decir yo, eh. A mí no me pagan lo suficiente para esto. Hoy estoy siendo médico forense y por lo visto se conoce que veterinario. ¿Y exorcista? Bueno, exorcista todavía no, creo. De momento no, pero... Pero dame tiempo, todavía queda noche. ¿Pero qué ha pasado? Madre mía, tío. Bueno, en qué momento. Ya lo que nos queda... No, no, llegar y que aparezca la vieja. Mira, no hables, no hables. A mí me da igual la vieja, yo le fusilo, me quedo sin balas. A mí me da igual, yo no paso por más, yo me quedo sin balas. Bueno, también te voy a decir... ¿Cuántos atracos ha habido hoy? Dos. Dos. Y uno se estaba mirando para el Keper. Es... Sí... Entre medias, creo que estaban ustedes en Valentine y hubo tiros en Blackwater, creo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Que es cuando he ido a un aviso y en cuanto... Ah, es verdad, esto no lo he contado. He llegado a un aviso y había una mochila sola. Ah, sí, es verdad. Ah, sí, es verdad. Y luego había un señor... Tenías que curar, tenías que curar la mochila. No, yo miré... O sea, una vez que ya había agentes conmigo, miré que tenía la mochila y estaba vacía, con lo cual... Sí... Está muerto y revive el one. Sí, no. ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? Establo, ¿no? Una casa. Por lo que sea, me mandaba por aquí. Vámonos, vámonos de aquí. A ver, ya que estamos... Vamos, mirad, ¿no? A ver, no... Peor, peor no nos puede salir la cosa, ya. No hables, Alex, no hables. Vámonos. O sea, peor no nos puede salir la cosa. ¿Nunca te han dicho que cayó hasta más guapo? Sí, muchas veces, pero nunca me callo. ¿Y así pasa? No sé de qué hablas. Uy. Mi caballo... Mi caballo... Ya verás. No sé de qué hablas. No sé de qué hablas.